Miles de feligreses se dieron cita en el municipio de Morroa, en el departamento de Sucre, para recibir bendiciones. Miles de feligreses, todos los 3 de febrero, día de San Blas, llegan al municipio de Morroa, tierra artesanal del departamento de Sucre, para que se les bendiga su garganta. Son seguidores y son feligreses de esta creencia que realmente les ha dado lo que ellos han solicitado. Para que lleven este anuncio a los pobres, a los sencillos, a los humildes, porque a veces pedimos que nos ande la garganta, pero con la boca podemos afectar y dañar la integridad del otro, caluniando, difamando, maldiciendo. La voz es para alabar a Dios y no para decir palabras impropias. Morroa, municipio enclavado en los Montes de María, cada 3 de febrero recibe a peligreses que se hacen presentes ante San Blas, a pagar sus bandas, a pedir un milagro y que se les bendiga su garganta. Porque somos devotos de él y creemos mucho en él. Porque es el patrón de nuestro pueblo y es bendito aquí en Morroa. Que yo siempre ha sido trayectoria de mi padre, de todos nosotros, la familia agradecida con San Blas y la Virgen de la Candelaria, que ayer no pude pararme. Para que nos bendizcan la garganta, para que el Señor nos llene de muchas bendiciones. Desde el municipio de Morroa, tierra de los Montes de María, en el departamento de Sucre, con la cámara de Carlos Ruz Ortega, informó Rodrigo Ruz Ruz para Televista, el noticiero de la gente.